Música HMTV Canal 33, genuina expresión de la sociedad. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Música El siguiente es un espacio pagado. Los conceptos emitidos son enteras responsabilidad de su o sus autores. Música Bien, buenas tardes, amigos televidentes. Aquí comienza su espacio Deporte entre 3, sábado 25 del mes de julio. Señores, como siempre, muchas cosas interesantes para el día de hoy. Pero antes, quiero presentarles a mis acompañantes del día de hoy, el señor Melvin y mi gran amigo Milton Correa. Buenas tardes, Milton. Buenas tardes, Nelson. Un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes, con Melvin y contigo y con los amigos televidentes en dos horas repletas de formaciones deportivas. Así es, buenas tardes a todo ese público que ya se empieza a identificar con este espacio. Música 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 Más educados y de más cultura que tuvimos en las ligas. De antemano, antes de que prosigamos con lo que es el contenido del programa, hay que resaltar que la República Dominicana en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 está batallando en baloncesto contra el equipo de Estados Unidos por el bronce. Esto es una noticia que está sucediendo ahora. Está en el medio tiempo la República Dominicana ganando 48 a 35. Está la República Dominicana ganándole al equipo de los Estados Unidos con una gran actuación. Escuchen esto, amigos televidentes Nelson y Milton. Dominicana tiene la primera mitad, 17 rebotes, 10 asistencias, 2 robos, 8 pérdidas, 1 bloqueo. Pero lo más interesante y esperamos todos de que ellos puedan continuar con esta gran labor. De 58% de tiro de campo, 56% de triples y un 78% de la línea de lances libre. O sea que hasta el momento la República Dominicana lleva un buen camino y nosotros esperamos de que esto se mantenga hacia el final y que estos jovencitos que tenemos tres superestrellas muy jóvenes, estos armadores que tenemos Andrés Félix de 18 años, Miguel Dicen de 21 y José Acosta de apenas 23 años de edad, que esos jovencitos no ponen los pies en la cancha como le dicen. Sería una grata sorpresa si la República Dominicana obtiene la medalla de bronce en baloncesto, puesto que la delegación dominicana asistió a estos juegos con una selección directa, diríamos que C, no fue ni siquiera la selección A ni la B. Ni la B. Muchachitos de menores de 25 años, 6 en total. Pero bueno, de esto estaremos hablando ya más adelante en la sección de baloncesto. Así que pendiente a los amigos amantes del baloncesto ya que más adelante estaremos dándole una información más acabada del baloncesto en sentido general tanto de los Panamericanos como de la NBA como de la Liga Nacional de Baloncesto. Bien, entonces aparte de lo que hemos anunciado, tenemos aquí también una representación, vamos a tener en este programa una representación de lo que va a ser un cuadrangular de softball que se está organizando aquí en Tenares. También vamos a tener en vivo a los organizadores dando detalles de lo que será este cuadrangular en el día de mañana y también tendremos una delegación aquí de lo que es el tenis de mesa que tiene también una gran actividad. Así que todo esto, aparte de los Panamericanos, de todo lo que ha sido la presea que ha ganado República Dominicana, lo que ha sido los Panamericanos, entonces todo eso lo tenemos ya en el desarrollo del programa. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa porque tenemos muchísimo contenido. En breve regresamos con este espacio de Porto Entre Tres. Ya regresamos. ¡Viene la Copa de Tenis de Mesa del Chibao verano 2015! Participación de las provincias de Santiago, Espaillat, Valverde Mao, La Vega, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal. Copa de Tenis de Mesa del Chibao verano 2015. Sábado primero de agosto, nueve de la mañana en los salones del Liceo Emiliano Tejera de Salcedo. ¡Invitan la Asociación de Tenis de Mesa de la Provincia Hermanas Mirabal! ¡La llave 95.7! ¡La que enciende el licenciado Viterbo Cabral, Procurador Fiscal de la Provincia Hermanas Mirabal! ¡El show de José Guillermo, Tele Inca y HMTV 33! ¡Genuina expresión de la sociedad! Tele Inca premia a sus clientes en el mes de los padres con grandes ofertas. Por cada mes que pongas tu cuenta al día, recibirás un boleto con el que puedes ganar dos fines de semana para dos personas con su acompañante. Tres premios de tres meses de servicio de telecable totalmente gratis para tres clientes. 50% de descuento al solicitar un nuevo contrato. Solo pagas tu servicio digital. 50% de descuento al solicitar un traslado. Reconexión gratis al saldar el total de tu cuenta. Ponte al día y gana con Tele Inca. Sorteo, lunes 3 de agosto, en el programa Sobre la Mesa, de 1 a 2 de la tarde. Para más información, llama a Tele Inca Tenares, teléfono 809-587-8333 y 7614. Tele Inca Salcedo, teléfono 809-577-3588 y 3845. Hola, venimos de un entierro de un joven de menos de 17 años. Causa de su muerte, una sobredosis de sustancias narcóticas. Este joven de una familia destruida de un padre que no usaba más que la violencia para recurrir a una autoridad mal llevada. Un amigo le facilita que el medio donde él pensaba sacar la tristeza donde un hogar destruido le provocó. Un ambiente donde tenemos que causar un cambio. Estamos de urgencia. La droga no es el mejor camino. Y aquellos que somos responsables de una sociedad sana, le estamos enfermando con una ambición y una avaricia. La droga no es el mejor camino ni es el mejor medio para sacar tu angustia y tu pena. Piénsalo. En domingo 26 de julio, Tenares se va a estremecer con el evento más esperado, Furia Sobre Ruedas. Ruedas. Más de 20 clubes en exhibición y acrobacias de todo el país. Ven con toda tu familia a sentir la verdadera adrenalina. Domingo 26 de julio, 10 de la mañana, La Soleta de Tenares, Furia Sobre Ruedas. Animación, Los Hijos de Tuta, desde Turbo 98 y Rompiendo los Pratos. DJ Luis Crisóstomo. Hola, venimos de un entierro de un joven de menos de 17 años. Causa de su muerte, una sobredosis de sustancias narcóticas. Este joven de una familia destruida de un padre que no usaba más que la violencia para recurrir a una autoridad mal llevada. Un amigo le facilita que el medio donde él pensaba sacar la tristeza, donde un hogar destruido le provocó. Un ambiente donde tenemos que causar un cambio. Estamos de urgencia. La droga no es el mejor camino. Y aquellos que somos responsables de una sociedad sana, le estamos enfermando con una ambición y una avaricia. Las drogas no es el mejor camino, ni es el mejor medio para sacar tu angustia y tu pena. Piénsalo. Estamos de vuelta al espacio de porte entre tres. Señor, entonces llegó el momento de hablar de grandes ligas. Parte de lo que sucedió ayer, de los resultados que salió ayer en el béisbol de las mayores, donde hubo una actividad completa. Así que inmediatamente nos vamos con el partido de los Yankees de Nueva York y los mellizos de Minnesota. Ese es Miguel Sano, que se la saca ahí al dominicano Michael Pineda. Así que es un cuadrangular por el mismo Jardín Central. Y ahora Kurt Suzuki, con este sencillo al Jardín Central, traja de carrera aquí para el equipo de Minnesota, que apalió ayer al dominicano Pineda y a los Yankees de Nueva York. Estaba lanzando Phil Hughes, ex lanzador del equipo de los Yankees. Ryan McKen por la vía del ponche. Carlos Beltrán también se va por la vía del ponche. Entonces, el Jacobi Elford va a fallar con ese fly inofensivo del Jardín de la izquierda y el hombre estaba lanzando buena pelota. Y ahora, Toby Hunter, que tiene fuerza todavía, la desaparece por todo el Jardín de la izquierda. Y el equipo de Minnesota, 10 por 1, apalió en el día de ayer al equipo de los Yankees de Nueva York, donde Phil Hughes ganó, perdió el dominicano Michael Pineda. Y decir entonces que Miguel Sano sacó su tercera pelota del parque. Phil Hughes en una oportunidad, un prospecto de primera línea de los Yankees de Nueva York. Tenemos partido de Astro Royale. El señor, el equipo de los Astros no cree en nadie. Ustedes vieron ahí, cuadraculado de Preston Tucker, su número 9 del año. Y el equipo de Houston es una realidad. Ahí está el hombre del equipo, José Artube, conectando sencillo, un sencillo con el cuadro adentro. La bola picó ahí detrás del campo corto. Y ahí anotaba una más el equipo de los Astros de Houston. Y Carlos Correa, el novato del equipo de los Astros, conectaba sencillo, impulsador. Una más para el equipo. Estaba lanzando Scott Casimir. Que en breve tenemos algo de Casimir que fue transferido desde el equipo de los Atléticos de Oakland. Pablo Orlando por la vía del Ponche. Drew Butera también se va por la vía del Ponche. Carmel debutó ayer y de qué manera. De qué forma, 4 a 0, el equipo de Houston derrotó al equipo de los Reales de Kansas City. Vamos a ver el siguiente partido. Marineros recibía a los Blue Jays de Toronto. Entonces, Marco Estrada lanzaba ayer por el equipo de los Blue Jays. Y Mark Trombo la desaparece por el jardín de la derecha cuadrangular número 12 del año para Trombo. Y vamos a ver aquí al dominicano Robinson, ganó una línea ya Rice Center Field. Donde va a traer un par de carreras. El dominicano Robinson ganó. Y estaba lanzando ayer Félix Hernández. El partidazo a lo que nos tiene acostumbrado Hernández. Entonces, José Bautista. Wow. De línea la sacó el dominicano José Bautista. El equipo de los Blue Jays tratando de acercarse. Entonces, Justin Smart se va por la vía del Ponche. Y más adelante ya Hernández va a ponchar ahí al dominicano la melaza José Reyes. Félix Hernández que desde que permitió 8 carreras en menos de una entrada contra Houston el 12 de junio. Ha estado intratable. Así es. El número 21 de José Bautista. Y ganó el partido Hernández para el equipo de los marineros de Seattle. Detroit-Boston. Boston no había ganado. Se ríe por ser lo que le está lanzando a su antiguo equipo. Ian Kingsley. Con esta sencillo al jardín central. Viene anotando una carrera aquí. Entonces, Broholl va a empatar el partido aquí con sencillo al central. Se empató el partido. Anotó a Victorino. Berlander. No ha sido el mismo. Ahí obliga para doble play. Alejandro de Aza 4-6-3. También a Pablo Sandoval. Lo obliga a batear para doble matanza. 6-4-3. Y ahí estaba el juego. Miren esta línea que atrapó a I.R. Burkett. Que la bola se le metió al guante. Una línea de My Napoli. Sander Boga. Trae la carrera que le da la ventaja aquí al equipo. Y la victoria. Dándole la vuelta al cuadro. Está Mookie Betts. Y de esta forma, en 11 entradas, el equipo de los Medias Rojas de Boston gana su primero después de la pausa de juego. Cabe destacar, sí, que fue la primera victoria de Boston tras la pausa del juego de estrellas. Y que en el día de ayer no estuvieron en el line-up ni Dustin Pedroia ni el dominicano David Ortiz. Así es. Pero lo más interesante que hay que resaltar con relación a los Medias Rojas de Boston es la poca ofensiva que ha tenido el Kung Fu Panda a Pablo Sandoval. Sandoval es un jugador de post-temporada. Exacto, un jugador de play-off solamente, pero que con esta adquisición de que los Medias Rojas de Boston habían adquirido. Y el interés que Pablo Sandoval mostró desde que los Medias Rojas de Boston le hicieron la primera oferta fue increíble. Y él dijo que iba a dar lo mejor de sí, pero a lo que se nota, a lo que se refleja hasta el momento, como que no se está sintiendo cómodo. Ha dejado mucho que desear. O el cambio de liga, de liga nacional a la liga americana, le ha venido a afectar un poco. Bien, vamos a ver. Un fracaso total, la contratación de Sandoval con el conjunto de los Medias Rojas de Boston. Y hay que ver si a él le está pasando lo que le ha pasado ya a unos cuantos peloteros. Que cuando consiguen ese gran contrato, bajan lo que es su producción ofensiva. Bien, vámonos al partido de los nacionales y los piratas. Señores, Mark Scherzer ayer fue castigado. Ese es el dominicano Pedro Álvarez. Que cuando le da, le da durísimo. Miren dónde va esa pelota. Esa bola va allá. Va allá al ritmo. Más adelante, Gregory Polanco también la desaparece. Todo eso contra Mark Scherzer. Sí, señor. Que no es un hombre dado a que le den muchos guardiangulares. Y miren ahí entonces, Neil Walker también la desaparece. Su número ocho del año. Y Ian Deismond ahora con esta cuadrangular su décimo. Para el equipo de los nacionales. Brendan Morel ahora con este batazo allá entre el Rye Centerfield. Viene anotando Francisco Cervelli. Una más para el equipo de los Santos de Houston. Entonces, Mark Bellaton consigue el salvamento. Ahí Danny Espinosa falla. Y miren el saludo de los jardineros allá. El partido terminó 7 a 5. Es bueno señalar que es la primera vez desde el año 2011. Que Mark Scherzer permite tres cuadrangulares en un mismo partido. Vámonos al partido de los Doyers. Y los metros de Nueva York. Y lo que tenemos a continuación. Y señores, Justin Turner conectando doble allá. Viene dándole la vuelta al cuadro Howie Kendry. Desde la inicial y se va a bajar quieto allá en la goma. Así que carrera impulsada. Para Justin Turner que ahora la desaparece. Mira, los metros salieron del Turner. Porque prácticamente estaba acabado. Y ha tenido a Yaciel Puig. Una pelota que iba cayendo. La engarzó Puig cuadrangular para Yaciel Puig. El cubano. Entonces señores, Ian Thomas. El lanzador hizo un buen trabajo. Daniel Murphy ponchado. Kevin Polacki falla con Fly al jardín central. Y este muchacho hizo un buen trabajo en el día de ayer. Ian Thomas. Y miren que buena atrapada. En un batazo de Wilmen Flores. De Scott Van Fly. Que no es inicialista. No es jardinero. Estaban dando el día libre ayer a Titán. Y lo pusieron a la inicial. Y miren que jugada. El partido. 7 a 2. Ganaron los Doyers. Al equipo de los metros de Nueva York. Otro partido. Tess Angelinos. Partido que tenemos. El Josh Hamilton. Fue abuchejado ayer Hamilton. Él era de los Angelinos. Y vamos a ver a Hamilton. Se va por la vía del ponche. En su primer turno. Señores, Mike Trout. El número 29 del año. Para el señor Mike Trout. Cuadrangular 29. El descomunal. Colby Lewis. Lanzaba ayer por el equipo de los Tess Ranges. Y miren a Chu. Conectando este doble allá. Que trae a Elvis Andrew. Con una más. Para el equipo de Tess. Entonces. Aquí Paul Cole Cahool. Se va ponchado. También se va ponchado Mike Trout. Albert Pujols. También corre la misma suerte. Se va por la vía del ponche. Y más adelante. Este Robinson Chirino. Un Scriplay. Que le funcionó a la perfección. Anota entonces. Una más. Y eso es raro. Usted ve el ponchar. Hace dos veces en un juego. Albert Pujols. También por la vía del ponche. 4 a 2. Tessa. Derrotó al equipo. De los angelinos. Ángeles. De Anaheim. Antes de que. Y ya ese es el último resultado. Donde el equipo de los Orioles. Jugaba contra el equipo de Tampa Bay Ray. Y ese Chris Davis. Conectando este doble. Donde anotó Manny Machado. Y Chris Palmary. Se va por la vía del ponche. Estaba lanzando Chris Archer. En el día de ayer. También se va. Jimmy Paredes. El dominicano. Entonces miren los pelotazos aquí. Pelotazos. Que le dan a Tim Berhan. Y más adelante. Miren ahí. A Manny Machado. También le dan pelotazos. Alex Colomé. El dominicano. Porque le dio el pelotazo. Él le dice algo. Como que tenga cuidado. Él le dice como que no fue a propósito. Pero hay que ver. Más adelante. El mismo. John Jason. Con esta sencillo. Anota carrera. El equipo de Tampa Bay Ray. Tim Berhan. Con esta también es sencillo. Y ya el juego es histórico. Y finalmente. El último del partido. Jonathan Schott. Se va por la vía del ponche. Victoria. Tres por una. De Tampa Bay Ray. Sobre el equipo de los Orioles. De Baltimore. En el standee. Que vamos a ver. Más adelante. Hay que resaltar. La lejanía. Que ha representado. El equipo de los Mega Rojas. De Boston. En la división S. De la liga americana. Pero comenzaron. La segunda pausa. O sea. La segunda parte. Estando a seis partidos. Sí. Ahora. Lo vamos a ver. Un poco más adelante. Solamente ganaron ayer. Luego de la pausa. Luego de las tres. O sea. Se pasaron una semana perdiendo. Ahí está. Los Yankees han aprovechado. Los Yankees no le ha ido mal. Luego de la pausa. A cinco y medio. Está Tampa. A cinco y medio. Está Toronto. A siete. Están los Orioles. Mira. Y Boston se ha alejado. A once juegos del primer lugar. Estaba a seis juegos y medio. La semana pasada. Y no creo que ya los Mega Rojas de Boston. Se recuperen. Aunque quedan muchísimas pelotas. Quedan mucho derecho todavía. Todavía. Pero es que el equipo de la Mega Rojas de Boston. No está eficiente. En su picheo abridor. Y el asunto también. Que Boston actualmente. Se encuentra en un slum colectivo. Sí. Sandoval no ha rendido. Hanley empezó muy bien. Pero se ha caído. Se ha estancado. David Ortiz también. Y vemos a May Napoli. Que es lamentable. La temporada. Que hasta el momento está teniendo. Y la baja de Boston. Pero es algo. Y así es muy difícil. Muy difícil. Poder competir en una división tan competitiva como esta. Sino que también la ha impulsado. Ha dejado mucho que desear tanto a May Napoli. El mismo David Ortiz. Ejadis Ramírez. O sea. Han traído muy poca carrera para la goma. Vamos a mover la central. Vamos a movernos a la central. Cansa sigue comandando. Yo digo que Cansa va a ser un punta a punta en esa división. Minnesota. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. Minnesota ha sido la sorpresa. Vitroy debe estar buscando un puesto. Mediante Huaycaro. La división. Cleveland a 12. Y el equipo de los medias blancas a 12 juegos y medio. Vamos al oeste. Señor director. Cuando usted lo crea necesario. El oeste. Ahí está. El equipo de los angelinos. Con 54 y 42. Los Santos de Houston. Empatado. Sí señor. La gran sorpresa. Que nadie me diga a mí que es. Esa es la sorpresa de este año. Y con esa nueva adquisición que han hecho. Que han hecho. Que en breve la vamos a resaltar. Pensa. Yo creo que va a dejar mucho que desear. Y la sorpresa que van a dar estos jovencitos. Va a ser muy interesante. Va a haber mucho movimiento en esta semana que se avecina. A 7 y medio TESA. A 9 y medio SIARE. Y ya. Fuera de competencia. Aunque faltan prácticamente la mitad. A 11. Están los atléticos de Boca. Así anda la liga americana. Entonces. Vamos a ver si conseguimos la posición de la liga nacional. Señor director. Para. Lógicamente. Ver. Analizar. Cómo están los equipos de la liga nacional. Donde. En el este. Sigue. Comandando los nacionales de Washington. Los metros. Que se fortalecieron el día de ayer. Vamos a hablar de ese cambio en breve. Están a 3. Los bravos de Atlanta como que han tirado la toalla. Sí señor. Están a 6. Y todavía están a 6 juegos y medio. Miami. Yo pensaba que iba a tener un mejor. Una mejor posición en el standing. Están a 11. Porque hicieron mucho movimiento. Y las lesiones. Nos han quejado bastante. La lesión de Fernández. ¿Quién es? Sí. Pero. José Fernández. Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton. D. Gordon. O sea que. No. D. Gordon. Sí. Han estado lesionados. Que han estado lesionados también luego de la pausa. Antes de la pausa de las estrellas ya D. Gordon. Se vea capturado el pulgar. Los Phillies no tienen nada que buscar a 17 y medio. En la central. Eso es. Esas posiciones. Van a estar así. Durante mucho tiempo. No. Así va a terminar. Sí. Por lo menos en esta temporada. Pero creo que el equipo de los cachorros de Chicago. No sea de la temporada. Ya sea para la próxima. Deben estar ocupando uno de los primeros lugares. Si se quedan con esa nueva escuela que están conformando. Porque el equipo de los cachorros de Chicago. Tienen un gran conglomerado de jóvenes ahí. Muy potenciales. Yo creo que el de más edad. Es. Están en Castro. Y yo creo que no tiene 25 años. Tienen un equipo joven. Con Chris Bryant a la cabeza. Anthony Rizzo. El mismo Están en Castro. Es joven todavía. Así que yo creo que los Cubs de Chicago. En el futuro. Pueden desempeñar un buen papel. No creo que sea el caso de esta temporada. Porque los cardenales y los piratas. Tendrán una batalla. Hasta el último día de la temporada. Yo creo que esos seis juegos. Son demasiado. Tomando en cuenta. La calidad de ambos equipos. Yo creo Milton y Melvin. Que ya deben mandarle a hacer ya el trofeo. Al equipo de los cardenales. Los cardenales de San Luis. Como ganadores de la división central. Hay personas que dicen. Pero como los cardenales de San Luis. Se mantienen. En esta división central. En. En. En primera posición. Pichero mi hermano. En primera posición. Ya que hacen muchos cambios. Que para el público no son favorables. Pero también está lo que es. La disciplina dentro del clubhouse. Que tiene esa organización. Que es una de. De las mejores disciplinas. Dentro del clubhouse. Y contando con la mejor fanaticada de todo el bebé. Y son un equipo que ejecuta a la perfección. Los fundamentos del juego. Que es algo muy muy importante. Vamos a lo este. Señor director. Los Doyers. Esa pelea es Doyers. San Francisco. Y San Francisco. Olvídense. De Arizona. De San Diego. Y de Colorado. San Diego va a cambiar a Justin Orton. En cualquier momento. Y van a seguir cambiando jugadores. A 13. Están los gigantes de San Francisco. De los Doyers. De Los Ángeles. Ahí están las posiciones. Tanto Liga Nacional. Liga Americana. Señor director. Es posible. A ver si tenemos. En breve ya. La actividad para hoy. En las mayores. Donde. No hay cosa extraña. No hay juego a la 1 de la tarde hoy. Sí. Sino que la actividad comienza hoy. Desde las 4 de la tarde. Así que en breve. Vamos a estar viendo. La actividad para hoy. Donde lanza Johnny Cueto. Hoy. Detroit Boston. A las 4 y 5. Filadelfia Cachorro de Chicago. Estarán jugando. A las 4 y 5 de la tarde. El equipo de los Atlético de Ocas. Gigantes de San Francisco. También a las 4 y 5. Señor director. Los Jays de Toronto. Marinero de Seattle. 4 y 10. El equipo de los Tampa Bay Rays. Recibe a los Baltimore Orioles. 6 y 10. Washington. Pirata. 7 y 5. Houston. Kansas. 7 y 10. El equipo de los Yankees. Contra el equipo de Minnesota Twins. 7 y 10. Los Ángeles. Doyle. New York Mets. El equipo de los Wiseau. Cleveland. 7 y 10. Atlanta. San Luis. 7 y 15. Cincinnati. Colorado. Johnny Cueto. Está anunciado. A las 8 y 10 de la noche. Y finalmente. Está Milwaukee. Y Arizona. A las 8 y 10. Miami. San Diego. 8 y 40. Y Tessa. Angelinos. 10 y 15 de la noche. A los amigos televidentes. Es bueno que estén atentos a la salida de Johnny Cueto. Porque puede ser. La última. Que esta sea la última apertura de Johnny Cueto. Con el uniforme de los Rojos de Cincinnati. Así es. Vamos de inmediato a los cambios muy interesantes que se han efectuado durante esta semana. Y creo que ya para la temporada venidera. O sea la semana venidera. Ya vamos a tener unos cambios mucho más interesantes. Ahí está Aramis Ramírez. Que regresa al equipo de los Piratas de Peace. Recuerden ustedes que él perteneció a esta organización de los Piratas. Que lo habían enviado precisamente a los cerveceros de Milwaukee. Milwaukee lo devuelve nuevamente a la organización de los Piratas. Sí, Aramis regresa luego de 12 años de ser cambiado. Una corrección amigo. A los cachorros. A los cachorros de Chicago. Lo cambiaron hace 12 años a Aramis Ramírez. Que posteriormente pasó a los cerveceros de Milwaukee. Un jugador subestimado. Casi no se habla de él. Pero se ha pasado prácticamente toda su carrera. Dando 20, 25 cuadrangulares. Empujando 85, 90, 95 carreras. 25 dobles. Y con un 270, 275, 280 de promedio. Un jugador consistente que usted año tras año sabe qué esperar de este jugador. Aparte de tener una defensa considerable en la antesala. Llega a reforzar una posición de los Piratas. Que ha estado en problemas últimamente. Debido a la lesión de su antesalista Hammonds. Sí. Y hay que tener mucho cuidado de ahora en adelante con los Piratas de Pittsburgh. Ojo con este equipo. Con esta nueva adquisición que han hecho del dominicano Aramis Ramírez. Que como ya habíamos mencionado. No es un jugador muy consistente. Pero sí que se mantiene dando su tabla. Como decimos en un buen dominicano. Y es un jugador muy oportuno. Y que sabe jugar fundamentos del béisbol. Y es un jugador que ha venido durante toda su carrera a la calladita como dice Milton. Pero que con un buen resultado. Un buen compañero de equipo. Y hay que resaltar que con la maquinaria que tiene el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Habría que ver cómo ayudará a Miss Ramírez. A este equipo de los Piratas de Pittsburgh. Con un Pedro Álvarez que está encendido. Un Androma Cochin que ni hablar. Ahí tenemos un Polanco. Gregorí Polanco. Estalín Marte. O sea que Aramis Ramírez va a ayudar muy bien a lo que es el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y hay que señalar que antes del inicio de esta temporada. Él dijo que este iba a ser su última. Hay que ver si mantiene su palabra. Puesto que el hombre ha tenido números no extraordinarios. Pero números que para un jugador de su edad son muy interesantes. Las lesiones principalmente es lo que ha mantenido quizá un poco rezagado. Aramis Ramírez. Otro cambio importante en el día de ayer fue el de Scott Casimir. Este sí es un cambio importante. Mire, Scott Casimir tenía una gran temporada. Lo vimos hace un instante en las imágenes. Tiró un partidazo, una blanqueada inmediatamente. Ahora, el equipo de Houston está pensando fuertemente en ir a asistir a los play-offs. Y algo que quizá pudo llevar a que Scott Casimir fuera transferido es que él decía ahí de Houston. Y eso es algo que pesa mucho en la decisión de cualquier jugador. Y que al final de la temporada será gente libre. Entonces los atléticos no se quisieron arriesgar a perder una agencia libre. Y obtienen un par de prospectos muy interesantes de la finca de los Astros de Houston. Viene a reforzar un equipo de Houston que hasta ahora ha sido la sorpresa de todas las grandes ligas. Que al principio de la temporada nadie, absolutamente nadie, yo creo que ni ellos mismos, tenían confianza de que ya para una pausa, luego de una pausa de Juego de las Estrellas, iban a estar encabezando la división oeste de la liga americana. Todo gracias a su picheo. Y ahora el estar de picheo se va a fortalecer aún más con la llegada de este veterano que a pesar de que ya es un veterano muy grande, ahora es que está en su mejor momento, Nelson. Exactamente. Y otro cambio que fue recientemente el dominicano Juan Uribe, que fue cambiado hace quizá un mes aproximadamente desde el equipo de los Toyers a los Bravos de Atlanta. Entonces Atlanta lo envió en el día de ayer junto al jardinero del equipo de los Bravos de Atlanta, Kelly Johnson, lo enviaron a los metros de Nueva York por jugadores de la liga menor. Ha jugado Uribe, Waiso, Gigante de San Francisco, el Doyer de Los Ángeles, el Bravo de Atlanta, metro de Nueva York. O sea que ha sido un jugador que ha sido tratamundo, no porque no dé el grado en lo que es la actividad del béisbol, sino que es un jugador utility, importante, y que esos equipos que en cualquier momento, como es el caso del equipo de los Bravos de Nueva York, que buscan un white card por lo menos, están en posición de conseguirlo, entonces se valen de jugadores así como Juan Uribe. Uribe es lo que le llaman a los americanos un money player, un jugador de dinero. Es un jugador que en la temporada regular pasa prácticamente desapercibido, pero cuando llega la post-temporada el hombre se crece. Recordamos que cuando los medias blancas fueron campeones por allá por el 2005, me parece, si la memoria no me falla, este señor era el señor stop titular y fue una pieza fundamental en ese campeonato. Posteriormente llega a San Francisco y fue el tercer avance regular, ya cambiando de posición de los gigantes de San Francisco, y fue un jugador de vital importancia en el anillo obtenido por el conjunto de los gigantes de San Francisco. Así que creo que este jugador era una pieza importante para los metros y llega a fortalecer, prácticamente igual que el caso de Amir Ramírez con los piratas, llega a fortalecer una posición que le ha dado problemas a los metropolitanos de Nueva York, ya que su antesalista regular, David Wright, ha estado aquejado de lesiones todo el año. Y no se sabe cuándo regresa David Wright, eso es otra interrogante. También Kelly Johnson llega en este cambio, el jardinero, y también viene a tapar el hueco de Michael Cudayer, que está en la lista de lesionados. Así es, así es. Y ya luego de todas estas informaciones muy provechosas para los diferentes equipos, pues vamos a caer a una información un tanto negativa para toda la comunidad dominicana. Aquí vemos a Colin Cougar, quien es un periodista de radio, televisión y ESPN. Es un programa de radio, ESPN Radio, pero que se transmite en televisión estadounidense. Este señor había dicho o dijo en un comunicado en su cuenta de Twitter que el béisbol no se puede considerar un deporte complicado porque cuando los dominicanos lo entienden, o sea, utilizó una expresión muy ofensiva, racista, quizás podríamos decirle muy vulgar, ofender a todo un conglomerado de peloteros. Para esta temporada 2015, la República Dominicana inició con el 10% de los jugadores titulares de todas las mayores. Para el momento, República Dominicana cuenta con casi 40% de los jugadores que están dentro de las alineaciones día tras día de los diferentes equipos, de los 30 equipos que conforman la mayoría. Mire, mire lo que pasa con este señor. Podemos bajar aquí, señor director, si es tan amable. Este señor, Colin Cougar. Mire, esto viene de delante, mire. La cadena Fox, principal rival de ESPN, últimamente ha estado, como se dice en buenos términos, robando talento a la cadena ESPN, ya sea de comentaristas de baloncesto, de fútbol de la NFL, de baseball. Colin Cougar inmediatamente terminara su contrato con ESPN, ya estaba contratado para formar parte de la cadena Fox. Él, a mi juicio, lo que buscaba con estos comentarios era sonar, porque son comentarios completamente fuera de lugar. Entonces, él parece que dijo, bueno, ya yo me voy de aquí, tendré un proyecto nuevo, déjame sonar, decir algo controversial, para que mi nombre siga en la palestra. Pero ESPN no le permitió esto, emitió un comunicado diciendo que esos comentarios no representaban los valores de dicha empresa y decidió dar por terminado el contrato con este señor mucho antes de que el contrato terminara. Creo que la cosa viene por ahí. Él quería sonar para mantenerse en la palestra porque sus comentarios están totalmente fuera de lugar y no vienen al caso, porque este señor, imagínate, Colin Cougar es un hombre que prácticamente no se especializa en nada. Es un hombre que habla por radio, diferentes tipos de deportes, pero que lo den más una especie de chercha en cuanto al contenido de su programa en la cadena ESPN. Y que de inmediato surgieron varias interrogantes en Instagram, lo acabaron, como decimos nosotros. José Bautista se expresó. José Bautista dijo que este señor no merecía el respeto de ninguno de los jugadores, principalmente de la República Dominicana, y que él tenía que pedirle disculpas personal mediante una rueda de prensa a los peloteros dominicanos como también al país de forma general. Pero ESPN decidió cancelar el contrato previo a que este se diera por cumplido ya por terminado el contrato. Pero este señor de inmediato recibe la llamada a la cadena Fox que como ya mi compañero Milton había señalado, pues son rivales en materia deportiva de ESPN y este señor fue contratado nuevamente. Es una lástima de que la cadena Fox contrate a jugador, analistas, coronistas deportivos de la categoría de Codding cuando hagan comentarios un poco racistas, desde mi punto de vista, es algo racista. ESPN dio por terminado el contrato de este señor mucho antes de que terminara. Sabían antes de que ya él tenía contrato previo con Fox, pero ESPN inmediatamente hizo otro comentario y demostró ser una compañía de respeto porque terminó el contrato con este caballero. Mira, brevemente, queremos señalar, ya que estamos en béisbol, y más adelante, no quiero volarme, más adelante tenemos una entrevista de Edmilson Rodríguez. Miren, algo rapidito, hubo un movimiento ayer entre gigantes del Cibao, Tigre y Liceo, que queremos señalarlo rapidito. El equipo de los gigantes del Cibao adquirió a Ramón Ortiz y adquirió también a Carlos Triunferi. Y el equipo de Liceo recibió entonces a otros jugadores, como es el caso de Manuel Burris y de Fabio Castro. Sí, señor. Así que ese movimiento se realizó en el día de ayer en la pelota de invierno y se lo estamos dando a conocer a los amables televidentes de este espacio de porte entre tres. En ese cambio también llega a los gigantes el lanzador de derechos, Juan Minaya. Juan Minaya. Hay que resaltar también que, como dijimos hace poco, al inicio del programa, siguiendo lo que es el baloncesto, el equipo de baloncesto de la República Dominicana que nos está representando en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, pues todavía están ganando el equipo dominicano 71 por 63, ya restando siete minutos, prácticamente ocho minutos de juego todavía están restando del último cuarto, en donde los jugadores, Eduardo Santana lleva un doble-doble con 13 puntos y 10 rebotes, James Myers lleva 13 tantos, Manuel Guzmán 9 y Gerardo Suero 8 puntos, son los mejores hasta el momento de la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana debe afianzar su defensa, porque estaba ganando al inicio ya de este último cuarto por 21 puntos y ya bajamos a 8 puntos. Yo creo que deben seguir consistentes, pero sobre todo fortalecer más la defensa. Cuando llegue el momento de hablar de baloncesto, estaremos hablando un poquito más sobre eso y decir cuáles son las causas de por qué el equipo dominicano desperdicia ese tipo de ventajas. Bien, entonces, llegó el momento para nosotros ir a nuestro primer reportaje de la tarde de hoy. Se trata de Denison Rodríguez, una entrevista que les realizara nuestro co-responsal, nuestro gran amigo Feli Marcelino. Bueno, amigos, de Deporte Entre Tres, desde el mismo dogado que aquí estoy sentado, se han sentado grandes luminarias, grandes estrellas del béisbol del municipio de Tenares y hablando directamente de lo que es el béisbol y este entrenamiento que reciben los deportistas, me encuentro con Denison Rodríguez que está con nosotros, oriundo de la comunidad de Paso Hondo Tenares, también entrenador, entrenador. Bienvenido a Deporte Entre Tres. Gracias, gracias. ¿De dónde nace la pasión del béisbol? ¿Eres jugador primero y luego pasas a entrenador o directamente te fuiste a los entrenamientos? No, desde pequeño yo siempre, como la mayoría de todos los jugadores, tuve un sueño de querer llegar a ser pelotero. No pude llegar por X razón entre tardes a practicar. Ya el tiempo, me sentí que el tiempo se me había ido encima y decidí, pues, como yo no pude llegar a tratar de ayudar a otros a que lleguen. ¿Cómo llegas tú a ser entrenador? Yo, cuando yo practicaba, me lesioné, me sacó un pie y dejé de practicar. Entonces, un muchacho de ahí le pasó a don Manuel y me dice que si yo quería trabajar con él, ahí con unos muchachos que tenía, me puse a entrenar ahí. Duré como dos años entrenando y desde ahí dejé de entrenar. Me casé y tuve que formar mi familia y todo, tuve que dejar de dar práctica hasta que después decidí de nuevo volver. El diablo conmigo y nos decidimos con este proyecto y estamos aquí trabajando. ¿Qué tiempo tienes entrenando? Aproximadamente como cuatro años. Aquí tengo un año y pico. Pero en realidad iniciaste y ya tienes cuatro años. Cuatro años como entrenador. ¿Cómo tú te sientes siendo entrenador? ¿Cuál es, qué tú sientes al ver los niños cuando estás entrenando? Mucha alegría porque como te digo yo tuve un sueño también. Me gustaría como que cada niño que yo veo que le estoy dando rolling, que le estoy tirando, que le estoy explicando, me gustaría verlo con esa ilusión de algún día llegar a ser pelotero y eso emociona uno como entrenador. ¿Cuántos niños alrededor vienen aquí a practicar? En la liga entera hay alrededor como de 80 a 100 pero siempre vienen 60, 50 o sea, nunca vienen todos. ¿Cómo eligen ustedes de los niños? ¿Vienen los padres a traerlos o ustedes lo identifican porque ellos vienen al play? La mayoría vienen los padres. Algunos vienen, se le acercan y hablan con uno mira yo quiero practicar, me gusta jugar pelotas, uno le dice que vengan, le traen a su papá porque uno tiene que hablar con los padres primero. A veces los padres están de acuerdo y así identificamos a los muchachos. ¿Ustedes tienen algún requisito? Porque por ejemplo algunos niños quizá padezcan de algo o si le piden a los padres que le digan si el niño tiene alguna dificultad o ¿cómo ustedes pueden hacer esa elección de los niños? Bueno, por ahora no se ha tocado el caso de que hagan un niño con alguna dificultad pero en realidad los niños ellos vienen los padres hablamos con ellos y nosotros les ligamos así pues depende uno lo pone a parar a batear uno elige en qué categoría uno lo pone a jugar. ¿Cuáles son las categorías? hay categorías de 6-7 2-13 14-15 16 en adelante 18-19 y al menos 20-20 ¿Cómo ustedes identifican por ejemplo un niño llega muy bueno repunte fíjate la banca como grita los chicos ustedes van viendo las cualidades en las condiciones del niño ¿cómo ustedes pueden ser puede ser tercera base o segundo o segundo catcher o pitcher por ejemplo hay una vez que no lo identificas por el físico tú un muchacho alto flaco tú dices mira ese muchacho puede ser pitcher puede ser raufil tú un muchacho gordito chiquito tú puedes mire ese puede ser catcher por ejemplo un muchacho que no sea tan grande tú lo puedes poner en short store segunda base tercera así depende del tamaño depende del tamaño ¿cuál es el vínculo que tienes tú con Eddy? ustedes tienen la oportunidad de entrenar los dos juntos ¿cuál es su relación? ¿se llevan bien ustedes? ¿existe esta química? ¿los dos se consultan el uno al otro? sí nos llevamos muy bien ellos porque antes él me daba práctica a mí antes cuando estaba pequeño vine como una a dos veces que tiene muchos años nos llevamos súper bien ellos a Eddy que no es diciendo la edad que estamos este vale un niño el entrenador pero yo creo que es uno de los entrenadores más jóvenes que existe en nuestra provincia de Manas Miraballe y en donde esté ustedes tienen muchos jóvenes acá los recursos que ustedes pueden adquirir porque sabemos de que ustedes por ejemplo tienen un grupo aquí y por ejemplo que necesitan agua que quizás algún niño algún útil deportivo ¿cómo ustedes pueden canalizar esa parte para que los niños y los jóvenes se puedan sentir conformes al venir aquí en realidad nosotros le damos gracias a Dios por esa parte porque en realidad pocas veces que nosotros decidamos comprar útiles la mayoría de gente sabe que hay muchos niños que tienen familias de Estados Unidos vienen y nos traen un calco una bola gracias a Dios esta es una de las ligas que tiene más útiles deportivos aquí un niño no puede decir que yo no voy a practicar porque no tengo guantes aquí hay de todo hasta guantes para los niños gracias a Dios nos sentamos bien por esa parte porque en esta liga como dice somos ricos de útil y bueno ¿cuáles son tus sueños? mi sueño bueno mi sueño es yo poder yo poder sentarme en la televisión y decir mire a ese muchachito yo le di práctica ese es uno de mis sueños fue más mi propia familia ¿sabes? quizá tener un hijo y que pueda llegar a ser pelotero ya que papá no pudo finalmente nos gustaría saber que tú puedes decirle a todos los deportistas entrenadores a los jóvenes que nos ven a través de Deporto Entre Tres bueno yo les podría decir que no se rindan que miren que piensen en un sueño yo veo muchos peloteros que están en la televisión y en realidad si ellos ponen de su parte pueden llegar a ser uno de ellos que echen para adelante que practican deporte siempre tiene su mente sana el cuerpo sano sabe como está la delincuencia ahora mismo y el verbo es uno de los deportes que más apasiona a nosotros los dominicanos y en realidad el niño que practica deporte se aleja de toda esa cosa mala que hay en la calle le exculco a sus padres que ya tenemos a su niño al play que aquí se le cuida y todos van a estar bien aquí se alejan de esa cosa mala que hay en la calle bueno pues me gustaría que tú saludes ahora el saludo a todos los amables televidentes que nos están viendo otra vez de Deporte Entre 3 bueno a todos los televidentes les mandamos muchos saludos de aquí del play y para adelante y manden a sus niños el play amables televidentes de Deporte Entre 3 estuvimos conversando con Denison Rodríguez quien es entrenador también esposo entregado el cual también tiene su familia y que bueno que hayas compartido con nosotros gracias de verdad agradecemos que hayas tomado de tu tiempo sabemos que tiene todos los niños ahí esperando y gracias por compartir con nosotros amables televidentes de Deporte Entre 3 acompañado de Luis Rodríguez en las cámaras yo soy Félix Marcelino Ramos estuvimos conversando con Denison Rodríguez directamente desde el play de softball del municipio de Tenales continúen con el programa vigilante de Algunas Gracias por ver el video. ¡Viene la Copa de Tenis de Mesa del Cibao, verano 2015! Participación de las provincias de Santiago, Espaillat, Valverde Mao, La Vega, Sánchez Ramírez y hermanas Miraval. Copa de Tenis de Mesa del Cibao, verano 2015. Sábado primero de agosto, nueve de la mañana, en los salones del Liceo Emiliano Tejera de Salcedo. Invitam, la Asociación de Tenis de Mesa de la provincia de Hermanas Miraval. La llave, 95.7, la que enciende. El licenciado Viterbo Cabral, Procurador Fiscal de la provincia de Hermanas Miraval. El show de José Guillermo. Teleinca y HMTV 33, genuina expresión de la sociedad. Teleinca premia a sus clientes en el mes de los padres con grandes ofertas. Por cada mes que pongas tu cuenta al día, recibirás un boleto con el que puedes ganar dos fines de semana para dos personas con su acompañante. Tres premios de tres meses de servicio de telecable totalmente gratis para tres clientes. 50% de descuento al solicitar un nuevo contrato. Solo pagas tu servicio digital. 50% de descuento al solicitar un traslado. Reconexión gratis al saldar el total de tu cuenta. Ponte al día y gana con Teleinca. Sorteo lunes 3 de agosto en el programa Sobre la Mesa de 1 a 2 de la tarde. Para más información, llama a Teleinca Tenares. Teléfono 809-587-8333 y 7614. Teleinca Salcedo. Teléfono 809-577-3588 y 3845. Hola. Venimos de un entierro de un joven de menos de 17 años. Causa de su muerte, una sobredosis de sustancias narcóticas. Este joven de una familia destruida de un padre que no usaba más que la violencia para recurrir a una autoridad mal llevada. Un amigo le facilita que el medio donde él pensaba sacar la tristeza, donde un hogar destruido le provocó. Un ambiente donde tenemos que causar un cambio. Estamos de urgencia. La droga no es el mejor camino. Y aquellos que somos responsables de una sociedad sana, le estamos enfermando con una ambición y una avaricia. La droga no es el mejor camino, ni es el mejor medio para sacar tu angustia y tu pena. Piensa. El domingo 26 de julio, Tenares se va a estremecer con el evento más esperado. Furia sobre ruedas. Más de 20 clubes en exhibición y acrobacias de todo el país. Ven con toda tu familia a sentir la verdadera adrenalina. Domingo 26 de julio, 10 de la mañana. La soleta de Tenares. Furia sobre ruedas. Animación. Los hijos de tuta. Desde Turbo 98. Y rompiendo los platos. DJ Luis Crisóstomo. Crisóstomo. Invita. Amigos televidentes, seguimos en su espacio de porte entre tres. Y señores, algo muy importante en este bloque, nos visitan dos grandes amigos. Ellos van a dar a conocer una gran actividad que van a sostener el próximo fin de semana. Así que inmediatamente vamos a conversar con el periodista José Guillermo Disla y también con el ingeniero Terling Tejada, quien nos van a hablar de lo que va a ser la primera copa de tenis, primera copa de verano de tenis del Cibao 2015. Príncipe, buenas tardes. Bienvenido a su espacio de porte entre tres. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Lo primero que yo puedo rendir un elogio honrado y sincero sin tener que buscar nada a cambio. Pues esto lo digo como palabras introductorias de lo que es este programa que en pocos días se ha adueñado de nuestra provincia y la región y sobre todo por ese cúmulo de conocimientos que tiene usted, primo, como figura también estelar de este programa, como la tiene Melvin, como la tiene Milt, hacen una tripleta espectacular. Por eso es muy bien el nombre, Deporte entre tres, pero no entre tres, tres profesionales. Así que lo felicito. Gracias, primo. Esa es la... Desde que este proyecto empezó a tomar fuerza y a tomar por. Eso era lo principal de nuestro productor general, el señor Wilson Núñez. Y sería yo hipócrita de esto iba a decir si no mencionara a Wilson Núñez, que creo que fue quien dio a luz a esta idea y ha estado secundada por el director de programación y presidente de Acroesa, mi compadre Sandy José Ortiz, que hace ingenieros de esfuerzo para estar esto dentro del primer lugar entre la radio y teleaudiencia, tanto del mundo de este como del mundo. Exacto. Ingeniero Derlin Tejada y José Guillermo, ¿en qué consiste esta primera copa de tenis de mesa del Cibán? Bueno, nuestra provincia tiene el honor de organizar este sábado primero la primera copa de verano del Cibao, la cual se llevará a cabo en el Liceo de Salcedo y tendrá cinco provincias invitadas, Santiago, Moca, La Vega, Maho y Cotuí. Se jugará en diferentes categorías, tanto masculino como femenino, siete años y menos, nueve años y menos, once y menos, trece y menos y quince y menos. ¿Cómo ha acogido? Porque el tenis de mesa particularmente es un deporte, hay que decirlo así, es un deporte que no se practica tanto. ¿Qué acogida ha tenido el tenis de mesa aquí en esta provincia? En nuestra provincia lleva un gran repunte este deporte, puesto de que hoy mismo tenemos cinco niños que están en la preselección nacional, los cuales formarán parte de lo que es la próxima Copa del Caribe que se efectuará en el país en el mes de agosto. Exacto, entonces, Príncipe, queremos preguntarle el apoyo, ¿de quiénes han recibido ustedes el apoyo para esta gran actividad? Mira, esta es una actividad que prácticamente está coordinada por el Procurador Fiscal de la provincia de Hermanas Mirabal, que es un miembro distinguido y que ha inyectado positivamente nuestra asociación, como es el licenciado Viterbo Cabral, también pues tenemos ya el ofrecimiento del Ministerio de Deporte también que va a cooperar con nosotros y hay otras instituciones para esta fiesta deportiva que será el próximo sábado, como dijo Derli, a partir de las nueve de la mañana en los salones del Ayuntamiento, perdón, del Liceo Emiliano Tejera de Salcedo para esto pues reina un gran entusiasmo, esto ha concitado la atención y queremos agradecer públicamente a la plana mayor de este canal, Wilson, Sandy, por este apoyo en cuanto a la difusión y queremos agradecer también al doctor José Aníbal García por la llave 95.7, la que enciende. Entonces, este es un esfuerzo, aunque vamos a recibir ese respaldo, pero este esfuerzo lo está siendo el procurador fiscal que está poniendo la mayor parte de los recursos. ¿Quería agregar algo más? Sí, que también esta actividad contará con el apoyo de la Federación Dominicana de Tenis y de Mesa. Correctamente. El licenciado Juan Vila estará presente en esta actividad y con lo cual soltamos de que nos apoyen, de que todos vayan, ya que hay niños de los tres municipios de nuestra provincia, lo cual les garantiza de que pondrán en alto nuestra provincia ya que tienen un alto nivel de competición. Mira Nelson, algo importante es que nosotros fuimos privilegiados en el país, hubo tres provincias privilegiadas entre esas tres, estamos nosotros de que se nos ha dado un entrenador internacional, el nuestro es cubano, entonces ha elevado aún más la parte competitiva de nuestros atletas, como te dijo Derlin, tenemos ya cinco niños y niñas que las vamos para el Caribe. Entonces, nosotros aquí en septiembre se va a continuar en la Escuela de Salud y Humorilla aquí ya se va a continuar pues dando práctica a los niños y niñas, igualmente quien quiera allá a Villatapia, allá los días que están ustedes, Derlin, allá. En Villatapia estamos entrenando los martes y jueves en la tarde. Y en Salcedo se está entrenando, aprovechando las vacaciones de los niños, todos los días de nueve a once treinta y de tres a cinco. Los requisitos que debe tener un niño que quiera, que se interese por practicar el tenis, perdón, el timpon o tenis de mesa, ¿cuáles son los requisitos que ustedes más o menos creen para que un niño participe, de qué edad, de qué edad en adelante, cuáles son esos requisitos? Bueno, más que nada de que tenga el interés de aprender, pues, bueno, si mientras más pequeñito, diríamos entre cinco y siete años, pues sería lo ideal puesto de que cuando llega a una edad de competir, pues ya tendrá un nivel que le permitirá, diríamos, ser competitivo. Sí, cinco años, si no, eso es gratis y lo único que necesitamos es el respaldo de los padres, de los niños, como nos lo han dado Dennis, porque, por ejemplo, cada vez que hay un torneo se nos llena de padres y sobre todo de Villatapia, que hay muy buenos deportistas allá de esta disciplina y vienen todos, y eso es, no hay ningún requisito de dinero, cinco años en adelante, niños y niñas, y esto tiene la oportunidad de que tú puedas ir a competencias ya como hemos tenido, tuvimos dos recientemente, los dos hijos del procurador fiscal Viterbo, y estuvieron en Puerto Rico los dos, pero que ahí esos niños están que cortan, cortan en el aire, entonces debemos ser héroes del deber en este momento en que la sociedad está tan erizada de problemas, y tú sabes lo que nosotros tenemos 150 niños y niñas en la provincia, que los estamos moldeando, para que esos niños realmente crezcan con esa idea de progreso, esa idea sana y de ser hombres útiles, hombres mujeres útiles a lo que es nuestra patria, República Dominicana. Entonces, esperamos, príncipe, de que ya cuando sea celebrada esta actividad, solamente va a ser por el sábado primero, solamente este día. Sí, solo el sábado. Sí, porque hay otras cosas, nosotros vamos a hacer ser este mismo año de un torneo nacional, que es algo grandioso. Esperamos que usted nos haga llegar por aquí los resultados inmediatamente, me imagino que nuestro... Vendrá él, vendrá Kiko, vendrá o vendremos los tres. Que nuestro coordinador, su compadre, Sandy José Ortiz, debe enviar una cámara por allá. No, no, él va a estar allá, él le va a tocar el saque de honor. Oh, qué... Ajá, compadre Sandy José Ortiz. Y a Wilson, la palabra de bienvenida, sí. ¿Qué sabe, Sandy? Sí, Santiago Dícer... No la falla. Santiago Dícer se lo comió al compadre Sandy, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a recordar la fecha de la actividad. Ok, el próximo sábado primero, en el Liceo de Salcedo, a partir de las 9 de la mañana. Así que todos están invitados a que nos acompañen. Ahí está la promoción, ¿verdad? De lo que va a ser esta... Este primer torneo de lo que es Teni de Mesa, Copa de Verano del Cibao Salcedo 2015. O sea, que es muy importante. Bueno, gracias a usted, gracias al compadre Sandy, gracias a Milton, gracias también a Melvin, ¿verdad? Y que sigan haciendo un programa de tanta calidad profesional. Yo lo he dominado, los tres verdugos. Gracias a ti. Los tres verdugos. Nosotros vamos a pausar y en breve regresamos con más contenido de su espacio Deporte Entre Tres. ¡Viene la Copa de Tenis de Mesa del Cibao Verano 2015! Participación de las provincias de Santiago, Espaillat, Valverde Mao, La Vega, Sánchez Ramírez y Hermanas Miraval. Copa de Tenis de Mesa del Cibao Verano 2015. Sábado primero de agosto, 9 de la mañana, en los salones del Liceo Emiliano Tejera de Salcedo. Invitan la Asociación de Tenis de Mesa de la provincia Hermanas Miraval. La llave 95.7, la que enciende el licenciado Viterbo Cabral, procurador fiscal de la provincia Hermanas Miraval. El show de José Guillermo, Tele Inca y HMTV 33, genuina expresión de la sociedad. Bien, estamos de regreso a su espacio Deporte Entre Tres por el 33. Señores, entonces llegó la hora de hablar de los Panamericanos. Vamos a decir las noticias buenas y las noticias malas, porque también hay noticias malas. Hay algunas disciplinas que uno esperaba de que el dominicano tuviera por lo menos medalla de oro, como es el caso del voleibol femenino. Que lamentablemente estamos hoy, vamos por bronce frente a Puerto Rico a las 3 de la tarde. Pero por otro lado, Luguelín Santos, que ganó medalla de oro, que eso es una gran noticia para la República Dominicana. Así es, el dominicano Luguelín Santos había prometido a la República Dominicana que iba a dar lo mejor de sí, y ahí lo vemos, de inmediato, miren cómo, esa es la forma de Luguelín representar el país. Muy emotivo. Señalando el nombre de la República Dominicana que lleva en su pecho y la bandera, y pidiéndole a Dios de que le dé lo mejor, si él se lo merece. Son las palabras que Luguelín siempre ha dicho durante todas las competencias a las cuales asiste. Esa es la carrera de este lado, ahí vemos la presentación de los diferentes participantes en esa disciplina de 400 metros planos. Es una gran alegría el trabajo hecho por Luguelín Santos, ya que este muchacho, luego de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en el año 2013, un año antes ya había ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, él había tenido un bajón, como decía un buen dominicano, había descendido su nivel, y había cierta preocupación en cuanto a su rendimiento en estos Juegos Panamericanos, porque tuvo un 2014 terrible, y este 2015 no empezó de la mejor manera, pero qué bueno, en el primer hit tuvo su mejor tiempo del año, y el mejor tiempo en el sentido general, y en la final dio todo un espectáculo. Así que enhorabuena a este muchacho, solo tiene 21 años de edad, y a mi juicio, Yamilet Peña y él son las dos principales esperanzas de medalla de la República Dominicana en los próximos Juegos Olímpicos, a celebrarse el próximo año en Río de Janeiro, Brasil. Ahí vemos cómo ya los competidores están alineados en sus diferentes lugares, en sus carriles, y ahí vemos la salida, en donde Luguelín Santos se ve demasiado detrás, está en el carril número 5, pero miren, lo detrás que se nota Luguelín Santos, miren, es el más pequeño de todo lo que compitieron, el de Trinidad y Tobago, que corrió en el carril número 2, fue el favorito de esa carrera, al igual que el estadounidense, que fue prácticamente, estaba corriendo junto a Luguelín Santos en el carril número 4, pero mírenlo ahí, de Trinidad y Tobago va volando, pero miren cómo viene Luguelín Santos ya en los últimos 100 metros, Luguelín Santos volando, y hace un rebase increíble, hace Luguelín Santos con un rebase excelente, que el jueves pasado atrapó su medalla de oro, la segunda para la República Dominicana, hay que resaltar que los resultados de los 400 metros masculinos, Luguelín Santos, el primer lugar, obtuvo 44.56 segundos, la mejor marca de todo el año, también el segundo lo fue el de Trinidad y Tobago, Marshall Sedonio con 44.70, Kyler Clements de Estados Unidos, que eran los dos favoritos a ganar, el de Trinidad y Tobago, y el de Estados Unidos, y el de Estados Unidos tuvo 44.84, el mejor, la mejor marca personal para ese jugador de Estados Unidos, también el otro jugador de Trinidad y Tobago, que fue el número quinto, ya tuvo un récord bastante bueno, con 45, pero Luguelín Santos dio lo mejor de sí, ahí vemos al final de la carrera, como todo el mundo se desploma, pero no sé, Milton Nelson, si fue por la emoción, la euforia, que Luguelín Santos, pues solamente se agachó un poco, y siguió su festejo, le pidió a uno de los fanáticos dominicanos, que le faciliten una bandera, para desfilar por la pista. Es bueno señalar, que esta es la segunda medalla para mexicanos, de Luguelín, ya que los Juegos de 2011, escenificado en Guadalajara, México, obtuvo la medalla de plata, con tan solo 18 años de edad, ¿no es eso? No, y ustedes saben la historia de Luguelín, Luguelín es un muchacho, sumamente, su familia, sumamente pobre, inclusive decía su madre, que él practicaba el atletismo, y que para él poder correr, la madre tuvo inclusive, los tenis estaban rotos, que tener que coserle los tenis, y miren que clase de atleta, ha sido este Luguelín Santos, o sea que señores, parece una historia, una historia de tristeza, la vida real de este muchacho, pero miren que tan alto, ha colocado el nombre de nuestro país, yo creo que él está destinado, para algo grande, yo repito, que tengo plena confianza en el IE, y creo, que la próxima medalla de oro, unos Juegos Olímpicos, nos las va a dar este muchacho, y por otro lado, siguiendo con el atletismo, señores, entonces, la otra cara de la moneda, Félix Sánchez, lo que yo olvide, Félix Sánchez, indiscutiblemente, muy lento, se notó muy, muy lento, Félix Sánchez, yo creo que ya, él debe pensar en el retiro, lamentablemente, quedó en cuarto lugar, no pudo optar por medallas, y, las lesiones, él dice que, las lesiones, tuvo mucho que ver, pero yo creo que la edad, la edad más que nada, señores, usted correr con un muchacho, de 21, 22 años, por más experiencia, que usted tenga, no es lo mismo, no es lo mismo, y yo creo que, Félix Sánchez, debió retirarse, no debió ni siquiera, llegar a esta carrera, para él retirarse, eso es así, yo creo que, el punto de retiro, debió ser las Olimpiadas, del 2012, cuando, el Super Sánchez, contra todo pronóstico, con 35 años de edad, se convirtió, en el atleta, de más edad, de esa disciplina, en obtener, una medalla de oro, en los Juegos Olímpicos, tras fracasar, en los Juegos Olímpicos, de Beijing 2008, entonces, creo que, luego de él, obtener esa medalla, y sorprender, a todos los analistas, en el atletismo, debió retirarse, por todo lo alto, uno no es quien, para decirle, que se retire, es una decisión, muy personal, y es muy difícil, para un atleta, que ha logrado, tantas cosas importantes, decirle adiós, a un deporte, que tanto quiere, pero creo, que el punto del retiro, debió ser el 2012, cuando obtuvo, la medalla de oro, él dice, que va a esperar, las olimpiadas, del próximo año, en Río de Janeiro, Brasil, para decirle adiós, al atletismo, yo creo que él, estaría, creo que, manchando, un poquito su legado, pienso que, ya es el momento, ya que, en estos Juegos Panamericanos, como Nelson decía, no quedó muy bien parado, obtuvo un récord, de 54, y 4.78, o sea, es un tiempo, es un tiempo mediocre, para un jugador, de la talla de Félix Sánchez, un jugador, de medallas olímpicas, que, y con toda la hazaña, que ha logrado Félix Sánchez, durante toda su larga, y con toda la hazaña,